En Tuxtla Gutiérrez la mayordomía soque de la Virgen del Rosario realizó la tradicional procesión de las imágenes marianas conocidas como copollitas a la laguna de San José de Terán. El día de hoy vamos a hacer la tradicional bajada de las Madres Santísimas a la Reserva de la Laguna, que está ubicada en la colonia de San José de Terán. Se hace cada año el primer domingo de agosto. El motivo es la petición de lluvia que llega a nombre de, a partir de 2005, a la fecha, en nombre de los ejidatarios de San José de Terán, Terán y alrededores. Y el día de hoy se procede a hacer la bajada de las Madres Santísimas. La actividad tradicional se realiza cada primer domingo del mes de agosto, en donde la comunidad que se identifica como soque acompaña a estas tres imágenes en su recorrido, que según las creencias se realiza para petición de lluvias. Una procesión que es de un rato, nada más es el día domingo. Anteriormente habían pedidas en San José de Terán, bajaba la Virgen desde el viernes, estaba todo el sábado en la laguna y ya domingo retornaba a Copoya. Ya años anteriores se había hecho así. Ya por este año, como no hubo bajada, ya el comisario de Gidal de San José de Terán están a cargo de recibir la Madre Santísima, que es la estancia de un ratito. Y llega alrededor de las 10 de la mañana y ya levanta a las 4 de la tarde después de que se dé la comida y ya retornan otra vez a casa el presidente festejos. Músicos tradicionales, danzantes, priostas y demás integrantes de la mayordomía tuxtleca asisten a esta fecha, que se encuentra dentro del calendario ritual de los soques de Tuxtla. El día de hoy nos esperan aquí los priostas que tienen en cargo, priostas, mayordomos, vienen los músicos tradicionales. Allá en la laguna nos esperan las priostas, los mayordomos, componentes y la danza de San Roque para acompañar a la Madre Santísima en su procesión, que más o menos lo ocupan como día de campo algunas familias que llegan a esperar a la Madre Santísima porque se invitan a la familia de los ejidatarios. Con esta actividad se anuncia la festividad de la Virgen del Rosario, que es celebrada por esta comunidad en el mes de octubre, donde tiene lugar la tradicional bajada de las copollitas. Abonado a esto, pues ya viene la bajada de la Madre Santísima de octubre. El primer domingo de septiembre es la lavada de la ropa de la Madre Santísima en casa de su prioste. Así mismo eso anuncia la fiesta de la festividad de la Virgen del Rosario, dado de casa del prioste mayor con la festividad de la Virgen del Rosario y el día 14 la bajada para la casa del prioste de Copollita Rosario. El debido respeto, las puertas de las tradiciones están abiertas. Los que gusten acompañarnos, la Madre Santísima va a estar en octubre en la colonia de San José Terán. Pueden llegar con el debido respeto que se merece, un pozo solito o alguna manda que tengan. La Madre Santísima va a estar ahí para quien guste en acompañarnos. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.